Estamos acá en la larga espera de los 300k Este es la casa de mi mejor amiga Ahí estaban cocinando, Vale Esta es la que cocina No sabes ni cocinar una salchicha Estamos acá en la larga espera Estoy muy nerviosa, vale, estoy muy nerviosa Le echamos ahí todos sus tweets Así llegamos de comprar Fuimos a comprar, calculamos tardar 5 minutos Terminamos tardar como media hora Comprando indecisa de la vida Resulta que llegamos y ya llegué a los 300k Pero no estuve en el momento Me quiero matar Porque estuve todo el puto día esperando esto Y resulta que no estoy ¿Ustedes se entienden lo que es esto? O sea, vine y tenía 300 mil 32 Y no llegué a ver el packing El packing momento Estuvieron siempre ahí al pendiente O sea, falta poco, falta poco Falta poco, estaban todos así, así, así Una banda de tiempo Y ya estoy leyendo todo re emocionada ¡Lleamos a los 300k! 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 Bueno locuras, antes de que empiece el video Quería decirles algo importante Como toda youtuber, yo tengo mis momentos en los que las cosas no me salen bien Y son momentos que quedan grabados, sería como un detrás de cámara Se van a dar cuenta lo bruta que soy o lo estúpida para hacer algunas cosas Momentos en los que la paso bien Pero también hay momentos en los que me emociono, en los que estoy muy feliz Y son momentos que también quedan grabados Y bueno, eso es lo que van a ver a continuación Toda una recopilación de bloopers y momentos emotivos Y bueno, nada, eso, espero que les guste muchísimo el video Espero que se diviertan conociéndome un poco más Porque creo que el hecho de que vean mis equivocaciones, mis errores, mis estupideces O los momentos en que me emociono, creo que es algo que los hace conocerme mucho más Y bueno, nada, espero que les guste Vamos con los bloopers Bueno, dale, a ver Y la música weona Así que les presento a... ¿De nuevo? Y sí Dale, va Un, dos, tres y ya Así ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Tengo 23 años Y soy hermano de esta cosa Si se podría llamar hermana Que se llama María Bye No soy trolo No soy trolo Quiero contar, tengo novia Felizmente casado Hola, yo soy Aileen O Agustina Y tengo 14 años Y soy la hermana de esta sesión No, 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 no No, 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 no No importa, lo corto No, 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 no No, no, no ¿Te presionaste de esta manera? No, 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 no ¡Cállense! ¡Cállate! 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 Y te quiero ver la cara Falsa ¡Shh! ¿Y vos sos? ¡So, enero! ¡Ajó uno! ¡P***! Estoy muy feliz de grabar este video ¡Hola locuras! Estamos durmiendo, ¿ok? Además estás durmiendo tipo desastrosa ¿Entendés? No, pero babiándome a mí, de mi lado Pero desastrosa, dale ¿Qué haces? ¡Me garcíaste! Dale, huevona ¡Ay, está re frío el té! ¡Está re frío! Tipo ¿Qué miran la concha de sus madres? ¿Qué miran? A ver Donde vas a encontrar el todo para tu negocio y hogar Alimentos en general Bebidas ¡Puta! Y a productos frescos Pasadín No, mentira, no están así ¿Por qué pasan los baddies por acá? Uy, los odio Nunca pasan por acá Ahora que me cortaron La calle, perro ¿Qué pasan por acá? Me la soba, me la soba Oh, veanle, traía su agua No, habla más fuerte No, pero vos tenés que dejarme el agua acá No, porque, ¿por qué? No, por qué Ay, qué asco Que asco Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Se me cayó Se me cayó el maquillaje Con que sigue No mamá, no me mires ¿Por qué? Porque me da vergüenza Ay, chuchu 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 Para que me clavo la guerra Para que me Ay, no, 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 despacito Saltada la cacheta Ahí está, mi amor ¿Dónde se hiciera eso? Se pelea con su reflejo Se pelea con su reflejo Otra vez Otra vez De maniquichales Vale, ya podemos ¡No puedo! ¡No puedo! Hola Disculpame ¿Hummm? ¿Hummm? A mi me educaron bien, quizá mal aprendido Bueno Yo vivo en la otra Yo vivo en la otra cuadra por si no sabía, soy un vecino del bar ¿Pero qué sabe el que ve el video? ¿Está bien? ¡Qué hijas de mierda! ¿Va a ir? Y yo como que me encandero con el flash y todo ¡Hole pelotuda que te ayudo a juntar las chapas! Y nos vamos a la mierda, dale Tipo que hacemos como que nos caemos ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dale, no soy ágil ¡Cicleta! ¡Cicleta! ¡El pelo! ¡Está concha de sus manos! ¿Qué mierda tenía esto? ¿Qué mierda me puse en la cabeza? ¿Por qué no me fijo? ¡Cicleta! 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 ¡Maldita perra! ¡Ay! ¡Se puso a robar! ¡Se puso a robar! ¡Cicleta! ¡Pink! ¡Ahh! ¡Por qué me me almid保 frame! Bueno, son altas horas de la noche Están todos durmiendo Pero ya estoy acá Melancólica de la vida Porque acabo de ver Tres metros sobre el cielo Y como sabrán soy muy maricona O sea, las películas me llegan posta Y lloro mal O sea, tipo, me re llegan, me ponen re mal Y bueno, estoy acá melancólica Y estaba escuchando una canción Y me acabo de enamorar Me acabo de enamorar Miren, ahora les voy a cantar un pedazo de la canción Obviamente con la letra porque no me la sé Pero escuchen qué canción más Hermosa, chabón Es hermosa Les voy a cantar una parte que ya es casi por el final de la canción Pero bueno, es una mini estrofa Escuchen, escuchen How unfair is just our love Found something real that's out of touch But if you search the old white world Oh, would you dare to let it go Es hermosa No me jodan Es hermosa Escuchenla Escuchenla La tienes que escuchar Es muy, muy linda Les voy a dejar el nombre acá O sea, tienes que escuchar La preciosa Es... Fácil y sencillo Miren cómo le damos leche Con una jeringuita Chorter La que gaja Jala, ahí, ¿no? ¿No? Ay, María Dios, ¿qué haces la manera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.